El intérprete de Bohemian Rhapsody y el dios del metal tenían diferencias, pero ahí había algo más, como la mayoría sabe, tanto en el mundo de la música como en otras industrias ha existido desde siempre la rivalidad entre pares y, en esta ocasión, podemos decir que las riñas suelen darse por pertenecer a un género musical opuesto. En concreto, nos referimos a la eterna dispuesta que habrían tenido en el pasado Rob Halford y Freddie Mercury. El vocalista de Queen y el líder de Judas Priest eran los protagonistas de sonadas confrontaciones públicas que, en principio, hacían pensar que ninguno de los dos soportaba la presencia del otro. Sin embargo, de acuerdo a las averiguaciones que realizó el portal A Queen of Magic, ambos escondían la verdad de lo que ocurría entre ellos. Tal parece que existían algo más que peleas y diferencias entre los artistas, pues la publicación señala que el cantante británico mantuvo un fugaz y apasionado romance secreto con el dios del metal. Vaya sorpresa, el periódico desvela que el intérprete de Bohemian Rhapsody confesó en una entrevista que para nada le gustaba el heavy metal Después de estrenar Crazy Little Theme, Saled Luffy, vestirse como un metalero, provocando así la reacción de su colega ya que éste sentía que la estrella del rock se estaba burlando de él por vestir de cuero y montar una motocicleta tal y como se aprecia en la imagen superior. El músico de Sutton Coldfield decidió retar al compositor de origen parsi e indio solicitándole que demostrara cuán varonil podía ser al llevar un estilismo como el suyo, con tachuelas y cuero, para correr a su lado con una Hartley Davidson en el circuito de Brandt Hatch en Gran Bretaña. La respuesta del artista de fama internacional no se hizo esperar. Por supuesto, siempre que tú antes me acompañes a bailar en el Royal Ballet de Londres. Aquella disputa quedó en la nada misma porque el cantante de Breaking Day lo prefirió no continuar con declaraciones para la prensa rosa y evitar así que el líder de la banda de rock siguiera revelando sobre gustos que se desconocían de él. Aquí en la familia pidió la historia. La historia. La historia. La historia. La historia. Gracias por ver el video